Mi nombre es Franny Hernández y él es... Yo soy Ro, bienvenidos al cuarto capítulo de... ¡Guerra de Banda República Rana 2016! ¡Giu! Muy fri... ¿Qué onda mi Franny? ¿Cómo estás? A ver, platícanos cómo se vivió esta segunda eliminatoria de la guerra de bandas 2016. Híjole, carnal, la neta, hay un chingo de talento. Todas las bandas vinieron a destrozar de aquí adentro, de mucha estudio, la neta. Vimos talentos increíbles, propuestas de Aguascalientes, de Culiacán... De Cali vinieron a visitarnos. De México, de... No, 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 la verdad, Chibi era cabrona. Carnales, muchas gracias por esto. Y creo que los dejamos para que vean lo que sucedió. Vean lo que se vivió la segunda eliminatoria. ¡Dos! ¡Dos! Muy bien amigos, y esto fue lo que se vivió en Guerra de Bandas República Rana 2016. Fue la segunda y última eliminatoria donde vinieron otras 10 bandas. Espera. Tenemos una sorpresita. ¡Uy! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué creen? Les dejamos a los... ¿Qué? No. No. Les dejamos a los pinches ganadores. Ah, les dejamos a los de... Les presentamos a los 10 ganadores de la guerra de bandas. No. Les presentamos a los pinches. Y bueno mi Franny, creo que tenemos muy buenas noticias para todo el público y sobre todo para las bandas. Ya conocemos a las 10 bandas, chavos. ¿Quieren saber quiénes son? ¡Gracias! 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 Muchísimas felicidades A las 10 bandas semifinalistas Un aplauso a todos No se les olvide amigos Que estas 10 bandas son las Semifinalistas que van a estar contendiendo En el C3 En la semifinal de Guerra de Bandas República Rana Este jueves Este jueves 10 de noviembre Y felicidades carnalitos a las 10 bandas Seleccionadas para estar en la semifinal De Guerra de Bandas República Rana 2016 La cita es este jueves 10 de noviembre En el C3 A las 8 de la noche Para que vayan y apoyen a los talentos Que se van a estar presentando Es totalmente gratis Nomás es ir a apoyar, echar brincos A disfrutar Buena música, buen rock and roll Buen ambiente y no se les olvide Si se quieren venir con nosotros a La Pachanga Vamos a estar ofreciendo 150 lugares En el Tapatío Tours Lo único que tienen que hacer es enviar un inbox Con todos sus datos Ahí les van a pasar la información Y nos vamos a ir todos en el Tapatío Tour Hacia el C3 Para vivir esta semifinal de Guerra de Bandas República Rana 2016 2006 Yeah gettysonic Retro mis oh jeة Jeje Jou Jeje 今年